¡Hola! Hoy jugaremos un cara a cara en GTA V con las topas Zimba, Xenix y Raptor ¡Pero hay una mega rampa! Y... ¡Esperad! ¡Un mega tren! ¡Ay! ¡Casi me pilla! Bien, tenemos que cruzar la vía del tren sin ser aplastados por el tren Lo conseguiremos Escribe tren en los comentarios Y... ¡Deja tu like! ¡Dentro vídeo! ¡Brrrr! ¡Así que la carrera empieza en 3, 2, 1 y allá vamos! ¡Y todos los amigos! ¡Que favor complima! ¡Aquí de... ¡Raptor! ¡Pero el Raptor! ¡Que coche! ¡Déjame pasar Zimba! ¡Suéltame, parche del humo! ¡Que voy último! ¡Que me la rampa! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que pasa el tren! ¡Que pasa el tren! ¡Mata! ¡Acelis! ¡Que va a parar el tren! ¡Acelis! ¡Por favor, que viene! ¡Acelis! ¡Deja de pasar! ¡No! 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 Como has dicho ball, casi, chobol ¡Se va a la comer el tren! ¡Se va a gober el tren! ¡Se va a gober al raptor también! ¡No ratos, por que ratos! …V öffentlich! ¡Los dos! ¡No puedo creer! ¡Voy a por vosotros! ¡Tenbam! ¡Dios mío! ¡Es que no podemos pasar! ¡No hay igual! ¡Tenbignets! ¡Ah que va detrás de mí a Zenix! ¡Claro! ¡Va el último! Zenix es un manquillo ¿Cómo que manquillo? ¿Qué dices? ¡Y Raptor, pobrecito! ¡Tenemos coche pincho! ¡Allá voy! cambio al coche rampa tenis ¿donde está? Aquí estoy Le he ayudado a llegar Lo has dejado arriba Que no, que quería ayudarle Ay, ay Dios mío Vamos pringados, cuidado con el tren ¡Ey! ¡Se me ha cambiado! ¡Toma! No, encima Vale, 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 a ver si puedo ganar Es verdad, yo también tengo un camión Porque tengo un camión rojo Con los favoritos en rosa Mejor gol No, no Gracias Nadie puede pasar Rastor Víctor quítate Toma Rastor, deja de pasar Rastor Ayudadme No, no ¡Quitón! ¡Quitón! No, chaval Pero que no veo nada He explotado Pero que pasa Rastor, adiós Rastor Me exploté, he explotado ¿Quién lo ha dado a la este? No, Atenis, Atenis, eres una rata Eres una maldita rata Eres una maldita rata Vale, yo estoy vivo, yo vivo No, yo antes no No te estaba intentando tirar ¡Que rata! ¡Voy primero! ¡Si por mucho tiempo! ¡Hasta que termine la carrera! No ¡Aaah! ¡De escapar, que rata! Que rata como de escapar ¡Eh! ¡Llega! 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 ¡Que no llegas ¡Que que no llegas! ¡Llego un coche bestias! ¡Atenis, rato! ¡Toma! ¡Ayúdame, timba! ¡Voy subiendo! ¡Temba! ¡Que nos ha ganado el fin! ¿Quién haces saltándote la pista? si rato esta ganando como que ganando si voy tercero rata ah no es verdad va ganando timba aqui va ganando timba te voy a ayudar nooo ganas a pez esta tu prengao quita desde el medio hola rato somos el mismo equipo rojo no mata rojo no mata no por que hay dos rojos no que mata nao voy por la libertad y la libertad voy por la libertad voy por la libertad y volo por estados unidos se me ha quedado el camion no el tren se viene el tren se viene el chaval se la cambie bien se la ha cogido entero el tren ay que me ciega ay que me ciega por la mitad tengo un volcacoche si claro volcacoche tiene un coche de caca venga por raptor venga por raptor venga por raptor venga por victor que llevo un coche de caca tambien vale vale me paso por arriba serio no he hecho nada ahora si me acaba de chocar me camuflo el hombre del chileo te ha matado todos somos rojos ahora que pasa porque todos somos rojos américa estados unidos osea un momento a raptor no hacéis nada y a mi me tirais toma libertad hay que ir a por el torncito hay que ir a por el torncito que asco que me va a ganar esta zenith voy a ganar yo vamos te has caido adios déjame me ha asustado corre corre otra vez no uyyy uyyy te has esquivado ahora si paso vamos vale encima no ha pasado el tren asi que tengo la suerte de mi lado no 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 se ha salvado ha paso por debajo de mi rueda soy un raton bastante rata una rata de cloaca y puedo escabullir va primero va primero que yo no estaba venido con nadie dejame pa porque no haces esto y viene el tren y viene el tren y viene el tren y viene el tren quita el tren y va deja de pasar que no puedo pasar no que puedo no acabo tiradlo tiradlo no acabo rojo 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 no puedo salir no puedo salir necesito mucha ayuda creo que tienes que ir mas atras igualmente yo creo que se tiene que esperar al tren voy a superar a victor pringo ayudame salve por detras por detras por detras por detras no por delante se me quedo no ahora he salido no pasas timba timba pero dejame pasar o ay la pero no ha tirado las menis pero sigo siendo tercero pero como que pasa que va ganando el timba me va ganando el timba te va ganando claro no me lo puedo creer El mundo No, el tren Lo he esquivado Lo he esquivado Va, 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 va ¿Pero por qué no lo chocas al tipo? Ala, 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 ala Que se lia ahí abajo Me he quedado atrapado Aprovecho, aprovecho, aprovecho Me cago en el tren He hecho un Formula 1 un poco raro Este que nos ha tocado A ver, ¿cuántas puertas tienes? Hola, Férex Hola, Férex Ah, soy un Vuelca Vuelca con... Vuelca con... Vuelca con... Primero 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 la rata Ey, esto es una lancha ¿Una lancha? Un barco Un barco Un barco Ah, que le puedes poner las ruedas Presiona a la E Presiona a la E Siiii, te empujo Te empujo Me he tirado Un buen trato Hola Pero a Fénix, ¿quieres llegar a Fénix? A Fénix llega Pero si es hacia el otro lado Vale, voy, voy, voy Yo solo te quería empujar Y Timas me ha ganado, ¿verdad? Mira, ahí está la pulga No, este soy yo El que estás viendo soy yo, rata Vale, paso por aquí, paso por aquí No viene nadie No viene nadie No 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 Eh Rata Si va primero Hace un momento Me han adelantado los ratones Si Adelantada No Eh, Timas va detrás de mi No Vengan, 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 vengan Venga Venga ahora No, no te voy a mirar No te voy a mirar No Te venían No, tío No, tío Me he quedado ahí pillado Atómico No puede ser Atómico Toma Atómico Soy atómico Más! Madre mía Mira, 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 mira Que me ha tocado A ver que te ha tocado Uy, 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 uy como ha subido ratita ay, no el hombre ha brindao va abajo papu bajalo, bajalo, bajale a cernich que rata, ahi si que llega, ahi si que llega no puede ser corre timba, corre timba estoy corriendo vale que no pasa al tren que la lio, que quien es ha dado esa vuelta quien es ha dado esa vuelta ¡Atómico! ¡Atómico! ¡Madre mía! ¡Que espera algo Atómico! ¡Toma Atómico! ¡Hala! ¡Hala chaval! ¿Dónde vas a llegar? Esperemos que aparezca Esperemos que aparezca ¿Si llegamos? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Si llegó! ¡Señor! ¡He llegado! ¡Me he llegado! ¡Me han hecho una mega rampa, Zenix! ¡Muchas gracias! ¡Que mala idea, Rampor! ¡Me he hecho una mega rampa! ¡Vale, llegué! ¡Tengo un pedazo de camión! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡No dejen que se la meta! ¡Veo volando! ¡No dejen que la meta! ¡No dejen pasar! ¡No, pero Camilo! ¡Déjame pasar que yo no soy él! ¡No dijiste que no te dejamos pasar! ¡Dejadme pasar! ¡A ver qué pasa si me dejáis pasar! ¡Que limusina! ¡Tengo un pedacolo! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Qué me está pasando! ¡Al tren! ¡Comida para el tren! ¡Ey! ¡No me lo puedo creer! ¡Que me ha quedado pillado! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡Afrontado! ¡Afrontado! ¡Primisimo! ¡Vamos, ha explotado! ¡Primisimo! no puedo pasar sigue ahi la rata pero se da rata no lo he tirado pero que no puedo con algo no lo pierdo si estas no puedo no lo he tirado lo voy a tirar lo voy a tirar el timba pero que va a ganar el timba que no lo tiro pero tíralo 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 pero que acerix tambien esta aqui con el ah tienes pringao sigue timba sigue timba si alo pringao no timba 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 pero que va a llegar timba que va a llegar timba es un huevo si pero si te hagan falta si te hagan falta camion que soy una pelota si no puedo pasar adios me cago en tu primo me cago en tu primo me cago en tu primo que me ha dejado aqui me cago en tu primo si caete 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 vamos pringao pero que me va a llegar porque gano que va a ganar que va a ganar el asqueroso no llega no llega a la meta asi que algo mas de espera 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 no 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 te gusta el misterio porque aqui tengo un caso ayudame a resolver casos con mis libros de invictor detective y tambien acompañanos en nuestras aventuras mas ridículas y epicas de bicknicks y si te gusta colorear dibujar y jugar ahora esta a la venta el nuevo libro de colorear de invictor y mayo en busca de la esmeralda perdida inspirado en las aventuras de invictor y mayo en busca de la esmeralda perdida aaaaaa